Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Huawei P3 Intelite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema y Actualizaciones, es la penúltima, y luego aquí pulsamos la opción Restablecimiento y pulsamos la última opción Restablecer teléfono, pulsamos Restablecer y confirmamos Restablecer de nuevo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!